Si confondes, cuervo con tu alma, eso es que estás, porque estás, recuerda los versos de tu infancia, es que estás, que estás, recuerda los versos de tu infancia, es que estás, recuerda los versos de tu infancia, es que estás, recuerda los versos de tu infancia, es que estás, recuerda los versos de tu infancia, es que estás, recuerda los versos de tu infancia, es que estás, recuerda los versos de tu infancia, es que estás, es que estás, recuerda los versos de tu infancia, es que estás, recuerda los versos de tu infancia, es que estás, ¡Bravo!